Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Porsche 911 Sport Classic y como dice aquí el título el 992 más vintage bueno, como sabemos se trata de una versión bastante especial que rinde honores a toda una leyenda y cuya producción está bastante limitada en cuanto al precio será el modelo 911 más caro de todos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello porque como sabemos pareciera que a la firma automotriz de Stuttgart realmente confía en que el nuevo Porsche 911 992 sea un modelo bastante exitoso aunque ya se, aunque ahora que ya se conocen cada una de las variantes de la actual generación de este emblemático coche deportivo alemán esta firma automotriz está centrada, está centrando sus esfuerzos en el desarrollo de una versión limitada bastante especial un coche que ya fue fotografiado por los espías de esta misma página web Carandriver España hace algunos meses exhibiendo ciertos toques de nostalgia y que ahora se presenta bajo el título del 911 más caro de la línea bueno, se refiere aquí al 911 Sport Classic, es decir, un coche que rinde honores al carrera 2.7 RS de la década de los 1970 y un sucesor de la versión SC de la nueva generación 997 si bien hace algunos días se hacía eco de una serie de imágenes de lo más interesante porque en ellas quedaba completamente el descubierto a la estética de este nuevo automóvil desde diferentes ángulos, incluso se puede acceder a su interior vintage ya no es necesario recurrir a aquellas esto es así ya que se dispone de una amplia galería en la que se puede contemplar cada uno de los detalles de la nueva creación de su filial de su filial Porsche Exclusive Manufacture bueno, a simple vista, este coche que está en las imágenes de este artículo noticioso presenta unos rasgos diferenciadores como su antecesor su imagen está liderada por unos paragolpes o parachoques como quieran decir, heredado del 911 992 Turbo S así como por llanta monotuerca con diseño específico el techo con doble bóveda del característico alerón posterior en forma de cola de pato de las versiones clásicas más prestacionales de la versión original del 911 la pintura elegida se impira en el tono gris fashion de los primeros 356 así, aunque también está disponible con negro sólido gris, agata, metalizado, azul, gentian, metalizado sin olvidarse de las opciones paint to same de esta marca automotriz alemana con respecto a la sección interior también ocurre algo parecido y los primeros cambios vienen con los asientos los paneles de las puertas, las alfombrillas y algunos detalles del tablero en concreto Porsche utilizó el icónico patrón Pepita para cubrir los paneles de las puertas y la parte central de los asientos así como una tapicería de cuero semi-anilina con dos tonos negro coña classic encargada de proporcionar un elegante contraste con su color exterior cuando Porsche lanzó al mercado el 911 Carrera 2.7 RS el encargado de la profusión era un motor con seis cilindros de aspiración natural que enviaba toda su potencia hacia el asfalto con la ayuda de una caja de transmisión manual por este motivo era lógico pensar que la nueva entrega poseía una versión descafeinada de su bloque de 4 litros que utiliza el actual modelo 911 GT3 pero finalmente no fue así porque la marca automotriz alemana se decantó por una mecánica turboalimentada que ya todo el mundo conoce dado que la generación 997 estaba basada en el GTS de aquella época lo que suponía que bajo el capó lo que suponía que bajo el capó no hubiera existido una mecánica atmosférica sino un bloque boxer de 3 litros biturbo Porsche volvió a repetir la fórmula de la turboalimentación para impulsar a su modelo 911 más vintage no obstante en vez de utilizar la unidad del 911 GT3 el 911 GT3 de hoy en día el elegido fue un profulsor del 911 Turbo es decir un bloque boxer que tiene como cilindrada 3,7 litros que tiene para la ocasión un total de como potencia tiene un total de 550 caballos y como par máximo tiene 600 nm y está conectado a una caja de transmisión de 6 marchas manual este posee la función de punta tacón automática y envía toda su energía hacia el tren posterior de modo que este modelo tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora 4,1 segundos y tiene como velocidad máxima 315 km por hora Porsche afirma que esta versión posee un escape deportivo especialmente adaptado por una experiencia sonora mucho más cautivadora así como una suspensión basada en los ya mencionados 911 Turbo y GTS que posee el sistema Porsche Active Suspension Management conocido por su acrónimo PASM de serie y el tren de rodaje deportivo que reduce la altura de marcha hasta tener 10 milímetros con este nuevo modelo Porsche vuelve a sacar provecho de la herencia de su icónico coche con motor trasero conmemorando uno de los 911 de altas prestaciones más notables de la década de los 1970 como era de esperar la producción de este modelo estará limitada estará limitada a un total de 1250 ejemplares y los primeros de estos ejemplares van a aterrizar los concesionarios en el siguiente mes de julio su precio de partida esté 317.064 euros algo así como 315 millones de pesos chilenos de modo que no será el 911 más caro de todos sino que también será el Porsche con la tarifa mucho más elevada y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau